De mañana De mañana Bueno, muchas gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Tenemos especialmente un invitado. Hacía tiempo estábamos, y yo se lo decía, que debía interactuar porque siempre ha hecho un buen análisis y ha participado en la política. Me refiero al empresario también, aparte de político, Darío Leaga. Que eso Leaga, vamos a decirlo. Y está con nosotros, con él, vamos a hablar de estos temas políticos, pero también del sector, porque hay algo interesante que se dio en el fin de semana, que fuera de cámara estábamos hablando. Buenos días, Darío. Buen día, Francis. Y buen día a mi directo amigo, Fulvio Ureña, hermano. Mucho respeto para usted. Y a todo el staff de mañana, y a los ejecutivos de mañana, que realmente a través de Telenor, Canal 10, nos tienen acostumbrados. Doctor, recientemente el presidente del partido, Miguel Vargas, del PRD, prácticamente le entregó el partido a Danilo, como que sigue con Danilo, nosotros vamos a una reelección, vamos con él, lo apoyamos, este partido es suyo. Y ahora, después de este discurso, ¿qué hará Miguel? Bueno. ¿Será solo o qué? Realmente, esta mañana me puse a pensar de que eso fue la noticia de la primera página, y Francis y tú, como buenos periodistas, políticos, empresarios, abogados, y tú técnico agropecuario de larga data, sabes que la noticia sale arriba, pero el pie y el desarrollo de la noticia hay que verla desde distintos ángulos. O sea, esa fue la noticia principal. Un canciller de la República, me imagino que debe estar dentro de los principales hombres informados de la República Dominicana, no porque sea canciller, sino porque tiene la relación del mundo, y a través de él fluyen muchas noticias que, me imagino, de primera mano tiene que estar informándole directamente al presidente de la República. Significa, esta mañana yo analizando, de que ya Miguel Vargas, el presidente del PRD, ya sabía que Danilo no iba, y eso se sabía en unos cuantos, lo que pasa es que en política tú no puedes ser, como dice el mismo presidente Danilo Medina, mecha corta, hay que ser un poco mecha larga, o sea, aguantar las cosas y decirla en su momento. Pero la gente, la gente... Mantén la idea, vamos a permitirle a doña Felicia que entre con el café para que... Ah, bien, doña Felicia. Desear la gente, puede seguir. Bien. Buenos días. Es tan importante que esta mañana, cuando llegué a echarle gasolina al vehículo, el tema era ese, Fulvio. Y esta mañana, cuando llegué aquí, ante despacho de Telenor, también el tema era eso. O sea, que ha suscitado una gran... ¿Qué hará el PRD? Es que depende de cómo uno vea ese mensaje de Miguel Vargas Madonado. Esta mañana te dije que estaba analizando y que yo lo veo. Bueno, él sabía que Danilo no iba. Ahora, ¿hacia dónde se dirige el Partido Revolucionario Domina? Para consolidar y cumplir con las leyes electorales, que fuimos el primer partido que cumplimos con las leyes electorales, ¿no? Seguir fortaleciendo con reuniones, que ahí están las imágenes de un PRD que en las manos de Luis Ernesto Camilo y en las manos de Siquio NG de la Rosa ahora mismo, están prácticamente dinamizando el Partido Revolucionario desde Dajabón, Montecristi, Santiago, La Vega, Salcedo, San Francisco, Nagua, María Trinidad, Sánchez y Samaná. No, es decir que ustedes operarían ya la salida de la alianza que tienen con el PLD porque en uno de los dos aspectos de cómo uno lo interprete, te dejo el favor, la interpretación que le das, muy atinada políticamente, pero en el fondo el propio Miguel Vargas deja claro que solo a Danilo, si no es Danilo, no importando si es Leonel, si él no estaría en una alianza con el PLD. No, no, entonces al final de la rueda de prensa, ustedes se recordarán, él dijo claro, iremos con nuestros propios candidatos a consolidar los dirigentes en cada zona y entonces nos vamos a las presidenciales también solos, ¿ya entendieron? Ahora, no dijo una segunda vuelta, vamos y solos, o no vamos a pactar. No creo que ningún partido se liquide. Y más con el abanico electoral. No creo que sea una mecha corta ninguna. Aquí sí no se puede. Ahora hay que mandar a buscar mecha de muchos kilómetros para prenderla y que plote el momento justo de que usted haya tenido sus numeritos. ¿No pone eso en peligro los ministerios y las elecciones que tiene el PRD ahora en su alianza con el PLD? Si hay algo que caracteriza al presidente Danilo Medina, que no es mequino y que siempre ha tratado de ser un hombre ponderado. Y mira como nunca respondió a sus adversarios, ni nunca dijo nada en contra de Leonel Fernández, ni ninguno que los adversaron en esta luz interna de ellos. Ahora, ¿dónde tenemos que concentrarnos nosotros? Partido Revolucionario Dominicano. Consolidarnos. Ojalá vayan pasando las imágenes de cada una de las reuniones que está haciendo el equipo de San Francisco de Macorí, conjuntamente con Don Siquio, NG de la Rosa. Ahí están. Yo les mandé a Giovanni, donde están las reuniones, a ver si las podían editar. Quizá no hubo tiempo. Pero ahí hay reuniones desde Dajabón, ahí hay reuniones desde Montecristi, ahí hay reuniones en Mao, en La Vega, en Santiago, hay reuniones en Salcedo, en San Francisco de Macorí, en Nagua y en Samaná. O sea, ahora mismo hay plazos fatales que si tú te desvías, si tú te desvías de una lucha interna que es del PLD, entonces nosotros no podemos desviarnos de eso. Ya trazamos la línea en el discurso del presidente. Nosotros vamos con candidaturas propias, vamos a fortalecer nuestro partido revolucionario dominicano. Y realmente, Francis, ¿a quién no le interesa en una contienda electoral? Vuelveme atrás, excúlzame. Vuelveme atrás la foto anterior. Por favor, y excúlzame que te interrumpo. Ese es Ramón, ese es... Ramón Antigua. Antigua. ¿Está con el PRD? Sí, sí, pero Ramón Antigua... No sabía. Eso se juramentó hace casi más de seis o siete meses, en Santo Domingo, estuvimos presentes con él allá. Con la adquisición. Pero fíjense, lo perdió el PRD. Dice Guido Gómez Mazara, doctor, que el PRD es una empresa de Miguel Vargas Maldonado, que manteniéndose pequeño puede hacer grandes alianzas para sacar grandes beneficios. Es muy duro, Guido. Yo creo que mi amigo Guido se ha desvirtuado la inteligencia de él tan vasta para irse a la inteligencia emocional. Y yo, viendo la pregunta de mi amigo, le voy a preguntar algo. En una segunda vuelta electoral. No le voy a decir quién sea el candidato. ¿Estaría ese candidato por consolidar su fuerza política de irse aliado con un partido que tenga un 5, un 7, un 8 por ciento? ¿Estaría en la capacidad de desecharlo? Como en el día de hoy. Vemos dirigente alto del Partido Revolucionario Moderno, tirándole lodo al Partido Revolucionario Dominicano. Sin embargo, un Hipólito Mejía, tú lo ves tranquilo, callado. Por el lado de nuestro amigo Luis Abinader, realmente vemos que desde ahora comenzaron los cañones hacia un PRD. Lo único que nosotros vamos a hacer ahora, nuestra posición enfocada, es seguir fortaleciéndonos en cada una de las demarcaciones. Tener una gran cantidad de diputados, de senadores, de síndicos y de regidores. Y nosotros presentarlo en esos plazos fatales que indica la Junta Central Electoral. Porque te voy a decir algo, en el día de hoy yo vi un informe donde el Partido Revolucionario Moderno se ha reservado prácticamente la totalidad porque no tienen candidatos donde ir y buscar posiciones para irse. Entonces, de cada cual nosotros tenemos que enfocarnos y dejar un poquito de lado el problema interno del PLD. Que esos sí saben, en su momento, coger la ecova, barrerla para adentro y allá mismo unificarla, reclasificarla. Y cuando salga la basura decir, esto es vidrio, esto es plástico de fechales y esto es plástico reciclado. Precisamente, doctor, el PRD tiene candidato en las 32 provincias, tiene candidato para síndicos, para senadores, para diputados, para regidores, para vocales, para directores. Bueno, es que realmente te estoy hablando que nosotros estamos en el plan de ir consolidando eso. No te voy a decir que está la totalidad como no lo tiene el PRM y como no lo tiene el PLD ahora mismo. Yo creo que el PLD sí. Una cosa, dice Guido que el tiempo, poniendo todo en su lugar, pareciera que está decretando un devenir muy distinto al que usted plantea. Y es miembro del PRD. ¿Por qué ustedes no votan a Guido, eh? Fíjate. Por indisciplina. No, yo creo que ya el Guido puede ser lo que se llama un nómada. Dentro de un partido. Dentro de un partido. Es un nómada. Saben muy bien lo que es la palabra nómada. Me convertiste, mentalmente, me hiciste como un panorama de un desierto donde tiene toda la libertad de irse hacia el partido. Donde hay una manada de leones con sus reinas que cazan y el nómada anda en aquella esquina y no se atreve a venir. Y buscando otro. Entonces, realmente, eso es lo que te digo yo de mi amigo Guido Gómez Mazzara. O sea, si se hubiese ido por otra posición que no sea tan frontal o cerrada hacia un presidente. Porque creo que no le da tiempo o no le da oportunidad a una segunda vuelta ser un negociador importante. No, es que realmente los tamaños de la persona que tiene nuestro amigo Guido dentro del PRD no le da para hacer ningún tipo de acción que solamente mantenerse en los medios publicitarios atacando directamente al PRD. Entonces, ustedes apuestan a una negociación al final, cuando esté el juego trancado, ahí sacar beneficios. ¿Tú te imaginas que yo te dijera a ti que nosotros vamos a ganar unas elecciones? ¿Cuántas personas llamarían diciéndome a mí mentiroso, iluso o falta de análisis mental? El Partido Revolucionario Dominicano en el día de hoy, así como le hizo el gran apoyo al PLD en su alianza en el año 2016 que los consolidó. Así como puso aquí en la provincia de Duarte a ganar a un Amílcar Romero con un desempeño de un 8.30% en la provincia de Duarte, donde la gran diferencia partido a partido PLD y el Partido Revolucionario Dominicano Moderno, junto con Siquión G. de la Rosa, recuerden, fue escasamente unos 3 o 3.25%. La gran diferencia fue nosotros, y esa gran diferencia, si nosotros nos marcamos a hacer un trabajo político a nivel nacional como lo estamos haciendo. Oye, Francis, nunca había visto un partido revolucionario dominicano, yo te lo estoy diciendo, más organizado que en estos actual momentos. En la parte de organización, en la parte de informática, en la parte de las redes sociales, en la parte de ir y cumplir con un mandato cuando nos manda la Comisión Ejecutiva, con la Comisión Política Nacional, el CEN, es algo increíblemente organizado y no como aquellos líos que yo veía en la época anteriormente, que con nosotros íbamos, nos devolvíamos porque no había forma de entrar a una fila. La gente en la calle, doctor. Y eso hay que reconocerlo. Pero hay una parte que me gustaría entonces, que analizáramos el otro escenario. Despejada la situación de reforma y de no reelección. Que eso es lo que manda ahora, analizar este panorama despejado. Despejado. Eventualmente, Leónel Fernández, que la CISA lo da entre él y Abinader. Un arriba y otro abajo. Y la otra, que es aliada a la CISA, también lo pone. Es como si fuera, vamos a recomponer el mercado electoral. El mercado electoral, pero con estas dos figuras, polarizándola también, porque manda un mensaje de polarización directo. ¿PRD, segunda vuelta, Leónel o Abinader? No, no, eso lo dirán los números. ¿Qué por ciento gana cada cual? El 47 está por arriba, más los partidos aliados, yo sé que va a repuntar Leónel. Pero en este caso... No, es que yo quiero que tú me pongas números. Número. Bueno, ejemplo. Primera vuelta ganó Leónel, ¿con cuánto? Ajá, entonces. Y ahorita vamos a poner... Gana Leónel con 39. Y un 27. Luis 27. Sí. Segunda vuelta. Hay una tensión y una repartición de los demás partidos. Que va a haber una gran tensión en estas elecciones. Yo estimo que no. Usted verá. Bueno. Pero vamos a suponer la tensión... De hecho, de ahí fue que dependió lo que Danilo... Ahí dependía lo que Danilo anoche resaltó. En la historia, un presidente ganar con un 62%. Porque él se empeñaron ellos en reducir a Juan Bosch inclusive. Sí. En su política y campaña publicitada. No lo mencionaron. Nunca. Danilo nunca ha hablado de Juan Bosch. Y eso es separar si ha gobernado fuera de su... Pero volvemos de nuevo al análisis tuyo. En una primera vuelta. PRD. ¿Cuál sería su atención? ¿Con quién? ¿Leonel o Abinader? No. Pero espérate. Es que tú tienes que decirme. Porque yo no puedo negociar con el que perdió. Claro. ¿Leonel está arriba? ¿Leonel está arriba? ¿Pero qué por ciento? Entre uno y otro. ¿Tú no te imaginas que Leonel desecharía un 5 o un 6 por ciento de un partido... Pero yo sé que él va a tener un 14 con los aliados. Está bien. ¿Y lo gana? Pero espérate. Es que tú no me mencionas aliados. Ok. ¿Leonel y él? Tú mencionas el partido político, la alianza. ¿Iría el PRD dentro de ese grupo de aliados? Ahora bien. Vamos por esto al otro lado. Abinader más arriba. PRD. ¿Haría alianza con el PRN? Y tú te vas a coger el golpe de no consolidar tu fuerza política en una segunda vuelta. Y te vas a como es este partido que en cualquier momento es como los gallos que están en el suelo. De pronto se te una patada. ¡Pum! Y el otro lo mata. ¿Eh? No. Lo que tenemos que analizar. Las coyunturas políticas que vendrán en su momento. Y que realmente un Miguel Vargas Maldonado, un Luis Ernesto Camilo, un Fiquito, un Nene Cabrera. Arriba. ¿Eh? Viendo el monitoreo electoral. Son gente que van a saber negociar y saben también negociar. ¿Y si es Leonel? Es que no. Es que ya nuestro presidente Miguel Vargas Maldonado dijo. Hizo una raya de pensar. Ya no es Danilo. Ya no es Danilo. O sea, ya estamos abiertos. O sea, interpreten eso. Porque hay gente que la está malinterpretando. Ah, se jodió el PRD. No, interpreten lo que se llama el desarrollo de la noticia y todas las vertientes que te pueden dar a ti. En el caso mío, no es Danilo. Estamos abiertos para nosotros hacer una negociación importante. Doctor. No de consolidar, como se hizo en el 2016, lo que se llama un programa de gobierno aliado a un grupo de partidos. Doctor, antes de irnos, porque ya la música está sonando. Se ve evidente que el PRD no tiene autonomía. Yo pensé que usted me hubiera dado un chancecito a hablar algo del tema agropecuario. No tiene autonomía propia. Es verdad. No tiene autonomía propia que depende de Danilo. Que depende de Danilo, el PRD. Eso es lo que se evidencia con ese trato entre Miguel y Danilo. Es decir, que ustedes no van a tener la soltura de negociar con X personas si Danilo no la autoriza. Es que usted no sabe lo siguiente que está escrito en todos los pensadores políticos del mundo y análisis psicoanalítica. El político es el animal que más perdona. Sí, sí, eso es cierto. Tiene que perdonar. ¿Eh? Tiene que perdonar. Aquel que se encierra en la política. Como decía el doctor Peña Gómez. Si usted va a una negociación, tiene que ir con un puño cerrado y uno abierto. Porque si hay que fajarse la trompa, usted se faja la trompa, pero adentro, no es en la calle. Entonces, hipotéticamente, escúseme, estamos hablando cerrado. Usted y yo estamos negociando. Sí, sí, sí. Usted se va con un puño abierto y un puño cerrado para decir no o sí, señor. Entonces, ahí es que se... Ahí es lo bueno. Bueno, Danilo hizo eso anoche. Bueno, lo hizo y realmente, fíjese como no ha contestado. Y que realmente de aquí en adelante veremos a un Danilo enfocado en su visita sorpresa. Dando mejor asociatividad y mejor cooperativismo. Ayudando al campo. Donde en el 2012, y tú sabías muy bien, nosotros pedíamos cuando estábamos en la oposición, un apoyo de 25 mil millones para el sector agropecuario. Y están en 111 mil millones. O sea, aquí ya no está hablando de apoyo. Pero los lecheros se están llevando a quien lo trajo. Bueno, es que los lecheros están en su justa dimensión, peleando. No con nosotros los queceros, que le compramos el 65% de la leche a nivel nacional. Es con los industriales, que de un 25 ya están comprando nada más un 15%. Y te suben la leche a ti. Hace seis años están subiendo la leche y no le están subiendo la leche que le compran a los ganaderos, que es un 15%. No estamos hablando del 85% nacional. Ese es lo que queremos decirle ahora como final. El mensaje, el pleito de los ganaderos no es con nosotros los queceros. Nosotros, según un estudio, pagamos mejor leche que los industriales. Porque la buscamos a la finca en un precio entre 23, 22 y 21. Y los industriales pagan a 26, 25 y 24. La venden a 70. Pero enfriar un litro de leche grado A cuesta 4 pesos. Si a los 25 usted le baja 4, usted está pagando menos que nosotros. Pero los industriales han subido el costo de la leche de 45 pesos que estaba en el 2013. La han subido a 60 y pico. Y ese por ciento de ganancia no se lo han transferido a quién? ¿Y el pueblo cuándo? ¿Y el pueblo cuándo? ¿Y el pueblo cuándo? Chima, gracias doctor. Gracias a ustedes y espero que con esta invitación hemos dado la panorámica con este nuevo programa de las palabras del presidente anoche. Hacia dónde va el panorama político que ahora que seguro va a haber mambo. Y esto va a ser, ¿esto es de quién? ¿De quién? De los dirigentes inteligentes. Bueno, gracias a Darío Leaga por tu visita. Y a ustedes no se muevan que hay más contenido en De Mañana. De Mañana.